Bueno, vamos a continuar ahora que ya tenemos aquí nuestros colaboradores Jaume Sturck de Proyecto Japan y Alfonso Martínez de Gaikan Hola, muy buenas, hola dos Hola, ¿cómo estáis? Pues vamos a empezar primero curiosidades con Jaume, ¿de qué vas a hablar hoy? ¿De qué, Jaume? ¿De qué? Pues hoy os voy a hablar de los taxis en Japón Muy bien, muy caro Entre otras cosas, hay de todo, bueno, veremos que hay de todo ¿Muy caro? Pues quería hablar de esto y es que si alguna vez habéis cogido un taxi aquí en Barcelona o en Madrid o en cualquier otro lado Pues a lo mejor nos pensamos que lo sabemos todo de los taxis, pero no En Japón la cosa cambia bastante, seguro que alguna vez habéis cogido alguno Y la cosa es un poco diferente, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de esto Venga Tengo algunos puntos de cosas que me gustaría decir de los taxis de Japón Para empezar, para saber si el taxi está disponible Hemos de fijarnos si tiene encendida la luz roja ¿Eh? Porque aquí Al revés Al revés Esto pasa, ¿eh? Cosas Aquí es al revés Claro, a mí me ha pasado alguna vez La primera vez que fui a Japón De querer coger un taxi Intentar pararlo, claro Y claro Están todos ocupados No, no, y yo pensaba Están todos ocupados, no puede ser La segunda vez que fui ya sabía que Estaban libres, ¿no? Yo al revés, todos los verdes Y no me paraba ninguno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, a lo mejor me pasó eso Que paraba los verdes y digo Qué mal educados No soy gaijin, no me quieren Luego, modelos de taxi En general, los modelos de coche que utilizan Es un modelo de Toyota Que es el Toyota Crown Comfort Ah, sí, no lo sabía yo Es un modelo que comenzó a fabricarse En el año 1995 Y a día de hoy se sigue fabricando igual De aspecto igual La mecánica interna, el motor, etcétera Pues lo van adaptando a los nuevos tiempos Claro Y con mejoras Pero para que contamine menos y eso Pero el coche sigue siendo exactamente igual O sea, el diseño es de... El diseño es prácticamente igual Coges una foto de un taxi hace 20 años Y uno actual Y te das cuenta que es lo mismo Son iguales Ahí te la pueden meter, ¿eh? Igual te lo venden y dicen que es nuevo Y resulta que no Pues sí, te la pueden colar Muy japonés, ¿no? No se cambia Si funciona, no se cambia ¿Verdad? Luego, en los últimos años Se está implementando un modelo nuevo Que es el Toyota Crown Híbrido Que es un modelo que apareció en el año 2008 Es algo más moderno en cuanto a diseño Que el modelo que hemos comentado hace un momento Incorpora una de las cosas Que más nos llama la atención a los turistas Cuando a día de hoy Vamos a coger un taxi en Japón Y es que las puertas se abren Y se cierran solas Ah, sí ¿Vale? Estamos acostumbrados Todos hemos metido la pata, ¿no? Alguna vez Cierto, ¿no? El objetivo es que tú no tengas que Ni siquiera tocar la puerta Ni para entrar ni salir, ¿no? De esta manera imagino Que evitan golpes innecesarios O el típico portazo que le pegas al taxi Cuando te bajas, ¿no? Si cierras tú Se enfadan mucho los taxistas nipones, ¿eh? Sí, sí Yo intenté Me equivoco Intenté cerrar Me miró con una cara de ninja Digo, hostia No, no, no Decían Decían, no, no, no Y digo, ¿qué pasa? Se va a estropear Sí, se enfadan, se enfadan mucho Yo no sé No sabía nada ¿Cómo lo vas a saber, no? Claro, claro Pues este modelo Pues ya desde el año 2008 Pues ya incorpora este mecanismo Que las puertas se abren y cierran solas Y bueno, y también Pues de cara a los Juegos Olímpicos Que todavía no sabemos cuándo serán, ¿no? Vaya Están renovando gran parte de la flota Por un modelo más grande Ah, sí Tipo furgoneta Bien Porque ya caben más personas en el taxi Y están adaptados Pues para Por si alguien va en silla ruedas O están más adaptados Para cualquier tipo de persona, ¿no? Luego también Colores de los taxis Sabemos que En Barcelona Pues son blancos y negros En algunas otras ciudades Son blancos O En cada país Normalmente hay unos colores Una gama Nueva York, amarillos Exacto Y Y en Japón no es una excepción Suelen ser negros Amarillos Rojos o verdes Suelen ser La gran mayoría de colores Que podemos ver en ciudades Como Tokio, por ejemplo Sí Aunque va Depende de la compañía también Hay varias compañías de taxis Sí Y en función de la ciudad También de la compañía Puede variar Sí, hay un montón, creo Es verdad, ¿eh? Sí Y Y de hecho los taxistas allí Son bastante peculiares Porque eran todos con traje Con guantes ¿Vale? Guantes blancos Como Mickey Mouse Efectivamente Mickey Mouse ¿Vale? De punta en blanco Sí, sí Como pingüinos Y son extremadamente educados ¿Vale? Como suele ser habitual en Japón Pero en este caso Todavía más Parece un chofer de verdad Efectivamente Condiciones ¿Vale? Y el motivo de que vayan así Es que Por lo visto en Japón El uso del taxi Es puramente funcional Es algo totalmente impersonal Y que te da el servicio Y ya está No es como aquí Que pides un taxi Y te pones a hablar con el taxista ¿Qué, qué tal? Pues no sé qué Pues has visto esto de la tele Aquí somos muy así ¿No? Que nos enrollamos con facilidad ¿Vale? Que a lo mejor no tienes ganas de hablar Pues no hablas Pero somos dados a eso Sí, normalmente los taxistas Hay palique Normalmente es así Y ahí pues Se podría considerar hasta mal visto ¿No? Que te pongas a hablar con el taxista Tú le dices dónde quieres ir O le enseñas la tarjeta Del hotel A donde te diriges O lo que sea Y ya está Sí, con los extranjeros Algunos hablan un poco Así en inglés Y algunos Pero debe ser la excepción En los últimos años también Por lo visto Algunos ya están empezando A practicar más inglés Pues también Como hay más turistas ¿No? Pues eso Luego Que sepáis que Aquí sabéis que en España En Barcelona concretamente ¿No? Pues han habido muchos problemas Con Uber Con Cabify Y con este tipo de servicios Que compiten contra el taxi ¿No? Porque dan un servicio muy bueno Entonces los taxistas se quejan Y todo eso Pues en Japón Es al revés El servicio de taxi es tan bueno Que ha sido Uber Quien se ha tenido que poner las pilas Para ofrecer todavía Un mejor servicio Para intentar competir Con el servicio de taxi Que todavía no lo ha logrado Es decir A día de hoy Los taxis son los que siguen Reinando en las calles Que Uber no triunfa en Japón Vamos Existe Existe Pero Cuatro mataos Pero el servicio Pero el servicio es tan excelente Que ni siquiera Uber Con toda la excelencia ¿No? Con la que creemos que tratan A los usuarios Y lo hacen ¿No? No llegan ¿No? Luego Algunas curiosidades más Como los precios ¿No? Como ha dicho Al principio Esto interesa A Daniel siempre le interesa El tema del día Hay que informarse Del presupuesto ¿Verdad? Comparado con Barcelona Ya es más caro Yo diría En general es más caro En los últimos años Se han implementado Una serie de tarifas Que lo hacen Algo más competitivo Por ejemplo La bajada de bandera Depende de la compañía de taxis Pero suelen ser Entre unos 600 o 700 yenes Que son pues 5 o 6 euros Más o menos ¿No? Y luego Cada 300 metros adicionales Bueno Se conserva esa tarifa Durante unos Un kilómetro Dos kilómetros La bajada de bandera Es durante eso Y luego a partir de ahí Pues cada 300 metros O depende de la compañía Pues son 50 céntimos más O 70 céntimos más Depende ¿No? Depende ¿No? Entonces eso Se conserva la tarifa Unos dos kilómetros Y luego el taxímetro Ya va contando ¿No? Un trayecto normal Por ejemplo Por el centro de Tokio Te puede costar Pues entre 7 y 15 euros ¿No? Pues depende de De dónde vayas Hablamos de ir A sitios relativamente cerca En taxi Yo es que a lo mejor Siempre lo he cogido de noche Que ahora nos contarás Pero es más caro De noche Es un 20% más caro Sí, tarifa nocturna ¿Cómo lo sabe? Lo tiene informado A mí me ocurrió Una anécdota De que cuando fui a Japón Con el que era Con mi compañero de piso En uno de los pisos Que teníamos alquilados Era por Airbnb No podíamos entrar Cerraron con llave Por dentro Los de otro piso Y tuvimos que ir en taxi A otro piso De la anfitriona Del alojamiento Para poder dormir Y fue como Cruzar prácticamente Todo Tokio Y costó eso Una burrada O sea eran como 17.000 yenes Mejor que darte un hotel Que por suerte Nos Que por suerte Nos acabó pagando La anfitriona Del Airbnb Y además Nos dio dinero de más Con lo cual El alojamiento Nos salió gratuito Y le insistimos En que no hacía falta Entendíamos que había Un problema Pero no hacía falta O sea que hasta ahí Llegó la amabilidad De Japón Pero era de noche Porque era como La una de la mañana Y cuando íbamos viendo La facturación O sea cuando íbamos Viendo el taxímetro Estamos pensando Menos mal que mañana Nos lo pagan Porque Era carísimo Uy uy Así que Hombre Si hubieras corrido Del taxi Hubiese ahorrado dinero Sí y te hubieras adelgazado Porque mira que comes Cuando viajas Y Tokio a veces Te parece pequeño Pero cuando estás En un taxi de noche Y tienes que pagar Y dice anda que no tarda Esto lo grande Que es la ciudad Y dice no si estoy En el barrio de al lado Pero es grande Es grande Debo decir que la medida De que durante los dos primeros kilómetros Te conservan como la bajada de bandera Está muy bien Porque cuando yo fui solo En más de una ocasión Cogí un taxi Porque sabía que estaba Relativamente cerca Iba a llegar más rápido Que en metro Que a veces en metro Hay muchos pasillos y tal Y da palo andar Y decía bueno Por 200 vienen más Voy en taxi Voy más cómodo Y llego antes Y sé que no me va a salir Más caro de eso Yo en ocasiones Los he cogido Porque ir muy cargado Y si es un trayecto corto De día Te sale a cuenta Efectivamente Me pasó alguna vez Que había con compras De sus regalos Para la familia y tal Tus juegos Ya lo he pensado Está bien Porque aquí en Barzona Si te ven guir Y algunos taxistas Te hacen la vuelta por Montjuic El Tibidaro Esta es otra Siempre van a intentar Buscar el trayecto más rápido Para que al usuario Le salga más rentable No se quieren aprovechar de eso También los taxistas Son muy mayores O yo siempre he visto Taxistas muy mayores ¿Es muy generalizado? Personas muy mayores Llevando el taxi Yo también lo erí Una media de 100 años Tiene Más o menos Son de Okinawa todos Y luego también en el taxi Hay puntillas Como si fuera Yo no sé Esa decoración Como de bordado blanco No sé por qué Porque yo creo Que aunque los taxis Los han ido adaptando La decoración se ha quedado En los años 80 O 60 Así que nada No está mal Si no quieres tener Que coger el metro Si tienes prisa No vas muy lejos Pero si vas más lejos Pues No te sale tan a cuenta Pero Es que hasta Por curiosidad Lo puedes coger El taxi La verdad es que es toda una experiencia Solo por el tema de que las puertas se abran solas Tal y cual Pues yo os aconsejo que alguna vez Si vais a Japón Cogeis un taxi Un trayecto cortito por eso Y de día si puede ser Efectivamente Perfecto Pues nada Seguimos entonces Venga Venga